¿Cómo están amigos? Hoy vamos a continuar con el diccionario arquitectónico definiendo la palabra frontón. El frontón también se le conoce como frontis o frontispicio. El frontón es de origen clásico. Es el remate triangular de una fachada o también puede ser de un pórtico o de una puerta o hay veces también de una ventana. Después de él, el frontón sigue la cubierta a dos aguas. Este tipo de frontón se encuentra en los templos griegos o romanos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de la época griega clásica en el año 600 a.C. Es el templo del Partenón de Atenas. Gracias. 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 Gracias.